El esfuerzo de reconstrucción de memoria que hagan las víctimas o los colectivos y sus representantes va a poder contribuir en algún momento del proceso a la elaboración y complementación del análisis del contexto. La construcción de memoria histórica es un esfuerzo de las víctimas para las víctimas y no necesariamente implica el contar o ser parte de evidencia o de análisis del contexto en un proceso penal. Es parte de la construcción de memoria que es otro de los derechos que tienen las víctimas que han sido violentadas en sus derechos humanos de manera principalmente sistemática en donde nos encontramos ante una situación generalizada que afecta a muchas personas en muchos lugares y en muchas regiones. Y es importante que todas las personas que vivimos en México y que somos parte de la sociedad mexicana conozcamos qué es lo que está pasando, a quién le está pasando y por qué está pasando. El reconstruir memoria histórica beneficia no solamente a las víctimas y sus familiares, por ejemplo en el caso de desaparecidos para poder localizarlas, ubicarlas y saber qué pasó, sino para que toda la sociedad mexicana sepa qué pasó y sirva como una garantía de no repetición y obligue al Estado a reconocer la magnitud y la gravedad de los hechos en un determinado momento en la historia de México. Gracias. Gracias.